Soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional en compañía de la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación lograron la ubicación, destrucción e incautación de maquinaria que era utilizada para minería ilegal en la vereda San Bartolo, en el municipio de Yondo, Antioquia. Gracias a este trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Estado, en las cuales se intervinieron tres frentes mineros a cielo abierto, dejó como resultado la incautación de la siguiente maquinaria, una retroexcavadora y la destrucción de cinco dragas tipo buzo, 11 motores diésel y cuatro motores tipo bomba sumergible, con los que extraían cerca de 5 kilogramos de oro al mes en este importante río de la jurisdicción. En este operativo se intervinieron tres frentes mineros y la incautación de varios elementos que deterioraban el medio ambiente y con los que extraían cerca de 5 kilogramos de oro al mes avaluados en 500 millones de pesos. Se estima que con esta actividad ilegal se afectaron cerca de 10 hectáreas cuadradas con un valor de recuperación de daño ambiental directo cercanos a los mil millones de pesos y un tiempo de 10 a 30 años en la recuperación y reparación del impacto que esta actividad ilícita genera en nuestros campos colombianos. Se presume que esta actividad ilícita favorecía al frente Edgar Amílcar Grimaldo Barón del ELN.